¡Venezuela! 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 Quiere estar sentado allá Le alegres a la refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se pare la gordota Para que baile con el trato Y si la besa en la boca Que le da su tacona, tacona, tacona No, 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 no. Jurbalet cojo Y esta enorme Chau Rivera 就 Zhao Ata una 婚式a Ata una Tene 松 Ata Tene Tene No, 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 no. Zarisha No, 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 no. Cuidado que le dormía ahí. Agarra, 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 agarra. ¡Viva! ¡Aplausos a toda la gente de Manuelito!